hoy voy a tocar con maricarmen marín aquí en el meaplaza en el teatro fes ahorita es la prueba de sonido también va a tocar mauricio mesones aquí va a ser el tono aquí voy a tocar aquí va a tocar luchito después no quieren que muevan nada así voy a mover un poco los timbales de batería no voy a usar llegó machito llegó más y demórate más machito machito una vaina ser zurdo todo el problema de ocasiones por ser pero bueno ya están seleccionando mis amigos allá el staff hoy día los instrumentos lo ponen mis amigos de insonar ahí está todos los instrumentos lo ponen insonar hoy día todo 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 el escenario una vez más mi compañero de fila hoy día va a ser jorjito almora una batalla más he traído mi prenda roja para combinar hoy día todos teníamos que traer una prenda roja para combinar puedo mostrar tu prenda roja dijeron todo negro y algo rojo para combinar machito lo traigo para combinar mi prenda roja aquí mi amigo me muestra su llave mira una llave como quien dice universal para todo para afinar timbales congas para asegurar las campanas cualquiera de las mariposas de los de los stands y llave para la tarola y todo eso mira es la marca gibraltar tantos años tocando percusión y primera vez que veo este tipo de llave buena buena como dicen todos todos los días se aprende algo aquí seguimos en la prueba del sonido 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 están chequeando en todas las líneas o con cada canal tiene un número asignado se quedan lo que todo está en orden mientras nosotros aquí esperamos para empezar a grabar a aprobar ahora si empieza a probar la conga ya causa paulo probando el micrófono de coro me dice no es que no estoy conectado nada todavía no pero la voz no no estoy conectado nada machito es un duro con el acorde de bolsa bueno machito me dieron el body de papu papu te extraño papu hoy te voy a ver al fin ahora si estamos probando ya monitoreo todo monitoreo estamos hablando ahorita las cajitas los bodies bachito ya pruebe mis timbales ya pruebo las conga bachito está probando su acordeón falta paulo bueno terminó la prueba del sonido ahora si nos vamos a comer a comer a comer tengo hambre ahora si me muero de hambre me muero de hambre me muero de hambre paulo o sea llegaron las bebidas me muero de hambre gracias gracias ¡Marí! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que con esta canción me despido y hasta la próxima. Gracias por ver el video.